y yo porque salido de abajo porque porque podía y quería yo supongo que cuando estudiemos 2020 va a ser como un año bastante épico sabes todo el mundo lo dice así que yo también lo quiero decir porque yo simplemente quería ser popular y si yo realmente en el fondo también lo creo un poquito por lo menos tampoco creo que se estudie todo que yo supongo que se estudiará el coronavirus pandemia cuarentena nadie va a estudiar tus memes a nadie le importan tus memes ok rejeter era con las páginas de memes man pero ha pasado un acontecimiento muy importante muy inesperado que creo que nadie 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 se lo esperaba y es literal nadie se lo esperaba y es la muerte de tiktok si esta aplicación china que ha revolucionado el mundo pues está muriendo esto es malo muy malo si en realidad si es malo no sé por qué todo el mundo está feliz yo no estoy feliz tú estás feliz no sé pero riquelme está feliz así que he decidido que en el vídeo de hoy podríamos ver tiktoks porque yo digo no puede ser que tiktok vaya a cerrar y yo no haya reaccionado a ningún vídeo de esta plataforma sobre todo que hay vídeos bastante peculiares a ver a ver a ver a ver no a ver yo he visto cosas que han fallado pero pero hay no o sea como o es fake y esta chica es la genia del mundo o es un normal perdón 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 como comer sushi como un pro saca los palitos pone uno así el otro así tirarlos a la basura no dijo que saque el pene que me iba a enseñar un truco dijo ahora lo ves what pero qué pasa con el mundo me he sacado me he sacado un poquito solo un poquito como va cuántos likes tiene que llegar este vídeo para que me regales una docena de facturas cuántos aquí cuántos likes cuántos cuántos me gusta tiene que ser este vídeo para que me regales una docena estoy firmando un millón no un millón es un montón y la mitad 500.000 500.000 y vos me regalás una docena de facturas no me vas a regalar nada no te voy a regalar nada para tiktok y que me voy a hacer famoso y no sé eso no depende de mí depende de la gente y que me voy a hacer famoso de tira solo cambian cuando nosotros las cambiamos pero tienes que ser hábil hacerlo en secreto y entonces parece no 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 amigo no rompas eso amigo no no has roto un billete de 500 pesos amigo no que me vas a deleitar hoy hoy voy a hacer una lamida de culo no gordi estoy haciendo una historia ah pensé que me decías mi amor no amigo no te voy a ofrecer una lamida de culo what the fuck bueno espero que esta chica haya disfrutado de su menú y lo haya gozado por lo menos ¿no? y si no lo ha disfrutado las risas no faltaron y bro tengo una avena ahí que en cualquier momento me va a explotar presiona a ver que pasa con esto presiónalo 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 yo pensaba que iba a aparecer un cartel como en plan te amo te quiero y quieres salir conmigo y quieres ser mi novia no tengo ganas de fornicar contigo ay no bro modo senso activado ay a ver esta gente en tiktok que esta muy loca esta muy loca la gente en tiktok bro el nene el nene el coronel nene que hace esta mire what the fuck a perreado en frente de la madre sin asco sin asco mami mira como perreo mírame mami mira mami como muevo el culito para que me vean nenes de 15 siiii mi hija que he hecho que he hecho mal para merecerme esto amor amor cuanto me gusta para que me entregues el chiquito 2000 dos dos bueno gente ayúdenme a ver si muy turbio demasiado turbio ese tiktok demasiado turbio es más trep de cosas malas de que tus hijos sean hippie desconozde todo el fucking día hay olor a saumero y faso parece la casa de los pitufos no hay comida solamente hay garbanzos y verduras osea no no hay comida hoy hacemos top 3 de cosas malas de que tus hijos sean hippie desconozde parte 2 primero que todo la yerba es una poronga osea literal no tengo porongo yerba porongo yo quiero esa yerba amigo yo quiero yerba porongo no tengo microondas yo tengo un BMW como tenía no tenés microondas pero un BMW what the fuck como me preparo para hacer videos primero me limpio bien la cara después peino mis cejas me pongo un poco de rubor ilumino el centro de mis ojos ilumino la punta de la nariz y a lo largo ilumino los labios y la pera como me preparo para hacer videos prendo la cámara pongo el micrófono y la hermosura surge de por si sola rápido estando despierto exacto en que lugar podemos encontrar mar sin agua en ningún lado en un mapa porque un tiranosaurio rex no voy a pedir no porque están extintos si un tren eléctrico va del norte hasta el sur eh perdón hacia donde sale el humo hacia el no es eléctrico ah claro ¿cuántos meses tienen 28 días? uno cada tres años todo exacto ¿cuántos animales? no es verdad es verdad todos los meses tienen 28 días si hay 6 personas en una habitación y mueren 2 ¿cuántas quedan? 6 personas en una habitación y mueren 2 ¿cuántas quedan? ¿y 4? todos exacto ajajaja es verdad porque no sale de la habitación el muerto barras barras pensarlas tiene sentido bueno eso es todo hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su like acá abajo déjenmelo saber si quieren que haga una segunda parte reaccionando a TikTok en español a nivel más mundial nada eh dejen su like y yo lo voy a saber nos vemos mañana con otro video adiós